Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya tenemos en nuestro laptop la última versión de la distribución NST 3813644, llamada así en corto, pero con sus siglas en inglés Network Security Toolkit. ¿Y qué es Network Security Toolkit? Es una Live CD basado en Fedora que ofrece un sistema de seguridad informático de código abierto y herramientas de red, con el objetivo de llevar a cabo rutinas de seguridad y tareas de diagnóstico de red y de seguimiento. Esta versión de NST viene basada, como le decía, en Fedora 38, viene con el kernel 6.3.12-12. Así que, bueno, la tenemos ya en nuestras manos. La distribución es de origen estadounidense y según la ranking de la RIN DistroWatch se encuentra en el puesto número 244. Bien, los escritorios comunes de esta distribución son el Flutebox, el Mate y Openbox. Así que, sin más, vamos a echarle un vistazo a esta excelente distribución, el cual viene para tratar problemas de seguridad desde la red. Y es que el anuncio del lanzamiento aparece en su página web del proyecto. Como ellos dicen, nos complace anunciar la última versión NST 38 SBN 13644 y esta versión se basa en Fedora 38 y utiliza el núcleo, como le decía, 6.3.12. Esta versión equipara a la distribución NST con Fedora 38 y se trata principalmente de una versión de mantenimiento con mejoras en la funcionalidad, en la funcionalidad de NST WUI. Y bueno, vamos entonces a echarle un vistazo a la distribución. Sin más, aquí tenemos entonces el fondo de escritorio a su lado, predeterminado que nos trae el agente de NST 38 13644. Como podemos ver, aquí tenemos el acceso en el escritorio a la PC, a la computadora. Y como pueden ver, es un escritorio que nos permite ultra ligero. Vamos a ir entonces a NST Home, donde podemos acceder a las carpetas. Una distribución muy, pero muy ligera. Y aquí tenemos el acceso directo en nuestro escritorio para instalar la distribución. Aquí el NST System Password y aquí tenemos el acceso a la papelera. Arriba tenemos en la Application o las aplicaciones. Recuerden que las tengo en inglés debido a que este es un Live y regularmente se usa de esa manera. Aquí tenemos el acceso a los accesorios en la cual viene con toda una amplia gama de programas esenciales. Acá arriba accesorios. Como el Archive Manager, el Character Map, el Compass Fusion, el Disk, Genome Disk Utility para formatear una herramienta sumamente importante para formatear unidades USB. Y viene con una amplia gama de programas MATE Calculator, el MATE Fund Viewer, el Pluma, con el cual podemos editar textos, ¿no? El East Bar, con el cual podemos, como se dice popularmente, quemar unidades de DVD o CD. Y en Educación viene con el GNU Octave, el Jupyter NB Classic y el Jupyter Network. En Gráfica tenemos con el Document Scanner, Document Viewer, el IMATE Image Viewer. Vamos a darle clic a IMATE Viewer. Ok. Una herramienta sumamente sencilla, la cual el IMATE, el IMATE Viewer, el MATE Color Selection, el XClock y el XPDF Viewer. Así que tiene sus propias, propias aplicaciones, ¿no? Propias software, programas, ¿no? Digámoslo así. Por acá tenemos entonces en el Internet una amplia gama de herramientas, la cual podemos usar para la detección y mantenimiento de redes. En este caso viene con el navegador predeterminado, el Firefox, como podemos ver por acá. Y una amplia gama de programas, la cual podemos usar para trabajar en las redes, ¿no? En la ofimática nos viene con el lector solamente de documentos Atril y el Document Viewer y el MATE Dictionary. Así que si es una distribución la cual queremos instalar, deberemos bajarle entonces la ofimática o LibreOffice o cual sea su de preferencia. En programación tenemos el IMAT, el Jupyter Internet Classic, el Jupyter Console. Son herramientas propias de la distribución, desarrollos de ellos. Y en el Sound Video, bueno, tenemos el Alza Mixer, el bracero con el cual podemos leer CD, digamos, si su laptop aún usa CD. En caso de la mía no la usa. Tenemos el Ecomixer, vamos a abrirle el Ecomixer para ver que no me traiga. No, me hizo que haga mal, no sé qué pasó ahí. Debe ser que post instalación debe ser esta herramienta, no sé, vamos a darle otra vez, no me la abrió, así que me hizo que haga mal. Bueno, el Ecomixer, entonces viene el Ebit 24 Control, el ISO Master con el cual podemos hacer a través de esta herramienta unidades ISO, o sea, digamos, booteable. El paroble media player. Recuerden que las velocidades no son las mismas al instalar las unidades, el sistema operativo o la distribución. Bueno, esa es la herramienta para ver video, ¿no? El llamado paroble media player. El pulso de audio, volumen control, el sound y X bar para quemar CD o DVD, ¿ok? El System Tool, bueno, aquí podemos hacer toda la configuración, el Fedora Media Writer, con el cual podemos hacer unidades booteables. El Dish Management. Y una amplia gama de programas. El terminal, por ejemplo, por lo menos acá tenemos, ¿ok? El Mate System. El G-Part, con el cual podemos hacer particiones o visualizar las partes, la partición de los discos, por supuesto. En este caso. Y el Onboard para acceso universal, por supuesto. El acceso universal, digamos, el teclado, ¿no? Por aquí tenemos la información del monitor, por supuesto, del sistema. Aquí tenemos la Release 38 en 64 bill, kernel 6.3.12, ion 12, etc. Y tenemos el escritorio Mate 1.26.1 y la información del hardware. Aquí tenemos la información del procesador, los recursos, una distribución extremadamente ligera. Recuerden que muchas veces la vamos a usar como unidad de Live, ¿no? Una unidad viva, digamoslo así, para poder arreglar o trabajar en redes, ¿no? Bien, acá a mano derecha arriba en el panel nos encontramos con el calendario, ¿ok? El calendario. Por acá tenemos el acceso a las conexiones. Por acá el acceso al teclado virtual. Y por acá el acceso al parlante. Acá abajo tenemos solamente el acceso, digamos, a ventanas. Ventanas, en dado caso tendríamos varias ventanas abiertas y de igual manera escritorio acá, ¿no? Por acá arriba tenemos el acceso pequeñito, apenas se ve el acceso a las carpetas. Por supuesto, podemos hacer la configuración e invertir. Creo que la posición de los paneles y del menú. Por acá tenemos el acceso al terminal y el Firefox. Vamos a ver la opción, o digamos, la versión del Firefox. Vamos a ver eso, vamos a darle rápidamente por acá entonces a HelpAbout. Se me escapó allí. Ahí está, ahí está. La versión 115.0.2, si no me equivoco, es la última versión del navegador web Firefox. Y como pueden ver, aquí ya nos da la bienvenida a Star Fedora Project, donde esta distribución, en la cual esta distribución está basada. Recuerde que está basada en Fedora 38. Así que bueno, acá en el centro del escritorio podemos crear una nueva carpeta, abrir el terminal directamente. Organizar carpeta y cambiar el fondo de escritorio, change background, cambiar el fondo de escritorio. Vamos a ver que el fondo de escritorio nos trae por acá. Bien, estos son los fondos de escritorio, ok. Podemos cambiar el fondo de escritorio a nuestra preferencia. Por supuesto, podemos colocarle un fondo de escritorio y podemos hacer las configuraciones de los contornos, de las carpetas, para los fondos, la tipo de letra y la interfaz. Este, bueno, es una distribución bastante sencilla. Recuerden que es una distribución live, digamos, se usa más que todo así para, como herramienta de, para tratar el problema de seguridad de redes. Sin más, me despido, espero les haya sido interesante la distribución. NST 3816.000, perdón, 13.644 Network Security Tool, Toolkit, llamada así. Denle un like arriba, suscríbase al canal, con eso me ayuda bastante y nos vemos acá en Eureka B en el próximo review. Hasta la próxima.